Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada en nutrición Paola Bravo de Ávila, nutrióloga de la clínica Obesity Health, especialista en nutrición bariátrica. En este video te voy a presentar una de las preguntas muy comunes que me hacen los pacientes que es, ¿puedo volver a ganar peso después de mi cirugía bariátrica? La respuesta es que sí y te voy a explicar por qué. En el año que vas a tener de seguimiento conmigo y con la psicóloga clínica, es muy importante que trabajes en los cambios de hábitos de alimentación de tu vida, ¿ok? Eso es básico, porque si tú no aprendes a cambiar tus hábitos de alimentación y no involucras tu nuevo plan en tu vida, entonces es muy probable que cuando tú te sientas en un peso estable en el que ya eres libre de no estar en una dieta muy estricta o de no llevar al pie del completo del plan de alimentación que se te indica, comiences poquito a poquito a comer cositas no permitidas, más seguido, más seguido, más seguido, y es muy común que piensen, ay no importa, me cabe muy poquito. Antes me comía dos jornadas completas de pizza, ahora solo me cabe una. Antes me comía un brownie completo y ahora solo me como la mitad. Antes me tomaba dos litros de coca y ahora me tomo solamente un vaso. Aunque hayas disminuido en volumen la cantidad de comida que estás comiendo, la cantidad calórica y la densidad calórica de comidas muy grasosas y chatarra es muy alta y a pesar de que comas muy poquito, esas calorías van a irse acumulando, acumulando, acumulando. Y es básico, si lo que comes en calorías supera lo que gastas en calorías, es normal que vayas subiendo de peso. Una cosa muy importante que tienen los pacientes bariátricos es que los líquidos los toleran muy muy bien. Entonces muchas calorías que consumen de más están escondidas en los líquidos que toman. En agua de fruta, en capuchinos, en lácteos, en frappés, en alcohol. Entonces pueden llegar a tomarse hasta mil calorías en líquidos en un día y no se dan cuenta porque no les cae pesado y porque se les va muy bien. El volumen de sólidos es más común que se les restrinja. Pero a pesar de esto es importante que los sólidos que consuman sean sanos. Que los habituales y los que todos los días coman sean los sanos, los que se les indica en el plan de alimentación y que de vez en cuando, claro que pueden comer una cosa que esté fuera del plan de alimentación, que sea comida chatarra, una, máximo dos veces a la semana. Yo en el año te explico y te enseño cómo puedes incluir estos alimentos en tu vida diaria. Pero bueno, respondiendo a la pregunta de nuevo, sí, sí puedes volver a ganar peso después de tu cirugía bariátrica si no aprendes a tener buenos hábitos de alimentación.